Si todavía no ha llamado a estas líneas para sumarse a esta maravillosa iniciativa de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, está a tiempo. Con sólo 300 pesos usted puede ser un ángel de esperanza. Por favor, llámenos al 809-565-8900. 809-565-8900. Son sólo 300 pesitos mensuales que dan 10 pesitos diarios. Bueno, señores, entonces, Eduard Caravallo, tú sabes que el tiempo avanza. Vamos a hablar ya del tema de la agresión, porque es evidente que en lo que ha denunciado ella, aunque en otras cosas haya tenido contradicción, como en lo de las violaciones sexuales, sí en lo del ejercicio de la violencia, ella ha sido reiterativa y está planteada esta denuncia. Entonces, aquel episodio, aquel episodio que ella ha narrado... De octubre del 2003. Sí. Del 2014. Del 2014. Refiérete a eso, por favor. Eso nunca pasó. ¿Y qué pasó? Yo nunca la agredí ni física ni verbalmente. Nunca le entré de la cabeza en el vino de oro, como ella dice. La sangre con la que ella se apareció a la fiscalía. La sangre con la que ella se apareció... Y la que tú tenías la camisa. Hay una contradicción con la psicóloga que la recibió, que no dice que ella llegó bañada en sangre. Está depositado en un documento que tengo aquí y en el tribunal también. Ella dice que llegó con esquince de hombro y que fue a la clínica Centro Médico Real. Ella fue a buscar este certificado a la clínica Abel González, donde tiene el consultorio, su tío, el general Tirso Roa Castillo, y quien también tiene su compadre, el doctor Tommy Abraham, que le dio este certificado. No hay testigos de lo ocurrido esa noche, porque ella habla de que el chofer la llevó, la empleada de la casa, creo también, que hubo testimonios, inclusive dice que por eso se fastidió el chofer, porque le han hecho la vida imposible. No, para nada, mira, te puedo contar que quien me da la información cuando yo estaba en Colombia, que ella dice, después que llegué, que yo la semana antes le había dado una golpiza, y tengo el pasaporte aquí, donde dice que esa semana estaba en Colombia. Esa joven... El pasaporte lo que dice es que tú saliste el mismo día de la golpiza. Eso es lo que dice el pasaporte. La golpiza supuesta, ella dice que fue el 15 de octubre, yo me fui el 8. Ella dice que fue una semana antes, y una semana antes del 15 puede haber sido el 8, donde tú saliste. El mismo día, a las 5 de la mañana, donde yo me fui. No, yo lo que te quiero decir es que puede ser. Sí, puede ser, pero no es así. Bueno. Ella dijo que fue en el Centro Médico Real, esa es la clínica Bel González. Ella dijo que después que ella fue a la unidad de atención permanente, donde la recibieron, entonces que su familia la llevó al Centro Médico Real, creo que fue. Sí, y esa es la clínica Bel González, lo que pasa es que ella no va a decir que fue en la clínica Bel González, porque ella sabe que es. Usted dice, esa es la clínica Bel González, y usted muestra una fotocopia de una receta, ¿de qué fecha? No, de un certificado médico del 17 de octubre, del doctor Tommy Abraham. Señor, eso no es un certificado médico, eso es una hoja de recetario. No, pero es una. Un certificado médico es un formulario que, como todos sabemos, que se llena, etcétera, etcétera, ¿verdad? De acuerdo, pero ella le hizo certificado médico, y ese mismo certificado médico lo homologa la doctora Cintia Sánchez Patista. ¿Usted conoce a la magistrada Andrea Villacamacho? La vi una vez, sé que es la directora de violencia de género de Bellavista. ¿Interactuó en algún momento con ella? ¿Tuvo algún tipo de diálogo? Amanecí preso ahí, amarrado, parado, por orden de su tío. En la mañana fui a la oficina de ella, me hicieron una hoja, me mandaron al Paseo de Justicia. Señor, mire, yo de verdad no quiero parecer grosera, pero esa unidad de atención no funciona así. Eso no funciona así. Yo conozco bien cómo funciona eso. Perfectamente. La señora Andrea no estaba ahí cuando me llevaron los policías. Le perdón. Lo que me dijeron los policías fue que para que yo no me ahorcara esa noche, tenían que dejarme amarrado, esposado a la puerta de hierro. ¿Usted cree que desde esa unidad se lleva una campaña contra los hombres que están siendo denunciados por violencia de género? No, yo estoy defendiendo mi causa. Pero en su caso se actuó de manera injusta. ¿Usted entiende? Pienso que sí. O sea, ¿usted nunca ha agredido a su exesposa? Nunca. ¿Nunca ha agredido? No, nunca. ¿Nunca le ha amenazado? ¿Usted nunca le ha golpeado? Nunca la ha golpeado. ¿Por qué me fabricaron un expediente? El mismo. ¿Pero qué abogado era ese que tú tenías? Te voy a explicar ese dato. Yo tenía el abogado Aditapia, que me lo refirió un amigo en común que teníamos. Luego hizo una negociación que da pena que un abogado de tanto prestigio se preste para eso. Faltando dos días para la apelación en la corte, se retiró. Se reunió con mi familia y le dijo, yo no puedo seguir con el caso. ¿Es verdad que a ti te incautaron ocho celulares en La Victoria? Cuatro, ¿no fueron? Cuatro celulares. Bueno, señores, aquí ha llamado una señora. Sí, sí, te incautaron. Ha llamado una señora. Esto se ha dado, Marilena lo sabe que se ha dado también en otros casos de violencia de género. Pueden darse estas contradicciones. Pero aquí ha llamado una señora. La señora se llama El Di Colón. ¿Eh? ¿Cómo se llama la señora? El Di Colón. El Di Colón. ¿Quién es? ¿Quién es? La señora El Di Colón dijo haber estado casada durante 20 años con Eduard Caravaggio. Seis años con Eduard Caravaggio. ¿Yo decía que también? No, seis años. Seis años. Y que tiene la hija, la que tiene 20 años. Que tiene una hija de 20 años. ¿Y quién dice ella? Ella dice que la relación con él, con ella nunca presentó un comportamiento violento. Nunca hubo maltrato. Sí, en esos casos siempre ocurre. Hay un caso de un banquero famoso que salió una persona denunciándolo y un grupo de mujeres de exesposas diciendo que no. Y sobre la jueza que usted piensa, Arisleida Méndez, que durante, en cuatro ocasiones no quiso variar la medida de coerción de seis meses de prisión preventiva, pero ya en la última ocasión, el 3 de junio sí dispuso su libertad, presentación periódica, fianza y participación en charlas en el centro que dirige el doctor Bergez. Desde el mes de febrero, marzo, cuando acudí a la defensoría pública, vi a mi familia, tuve que poner un defensor público. Porque son abogados que no se prestan a chantaje. La abogada estuvo reenviando las audiencias a los fines de que llegaran las pruebas de las acusaciones que ella me hacía de amenaza de muerte que yo le hacía de la cárcel. Esa es la carta que le envió la fiscal Danílis Pérez. A propósito, cuando dice el Ministerio Público que en las celdas suyas fueron encontrados cuatro teléfonos. Y tres chips. No, cuatro teléfonos. Mira la carta aquí. No, te encontraron eso en la victoria, pero ella me dijo que en Najayo te confiscaron tres teléfonos, cuatro teléfonos más y tres chips. Y que ahí hay informe donde tú le pedías 50 millones de pesos para dejar eso así. Totalmente, eso es mentira. Si eso hubiese ocurrido, eso lo hubiesen depositado como pruebas en el tribunal. Ella citó a un militar, a un policía, apellido San Giminián. Andrés San Giminián, que fue a la cárcel del 15 de Asua, directamente a la celda donde yo estaba, allantó con cuatro presos más, pero desde que llegó a la cárcel preguntó dónde era la celda de Eduardo Caraballo. Yo tenía tres celulares en esa celda, uno de un compañero. ¿Qué está escuchando? Él tenía tres celulares. No por ti, hermano, sino por lo que le pasó al periodista. Uno de un compañero y dos celulares y dos celulares que no tenían servicio. Hasta la fecha no han podido demostrar ninguna amenaza que yo le hice. Edward. Ni a ella. Él no le dice que el general Giminián tiene el informe. Edward, estamos en la obligación ya de terminar, porque son las 11 de la mañana. Lo que yo quiero preguntarte es lo siguiente, porque ella, además de justicia, porque aunque ha dicho que no es básicamente su interés, pero es un asunto de acción pública, el Ministerio Público debe seguirlo hasta el final. Dice que no le interesa ni siquiera que te condenen, pero eso ya será problema del Ministerio Público. Ella lo que plantea es un problema de seguridad. ¿Qué tú le puedes decir al país que nos está escuchando en relación con la amenaza de seguridad que pueda haber contra ella? Porque esas amenazas solamente pueden provenir de parte tuya. ¿Qué garantías tú puedes ofrecer? Estoy en las manos de Dios y la Fiscalía. Mira, yo no puedo. Yo estuve pensando anoche hasta la una de la mañana que me sentía mejor en la cárcel. Porque yo no descarto que ella aparezca con un yeso y me vayan a buscar preso. Te puedo decir, si ella trae o lo trae el general Andrés Sanjiminian, una muestra, una prueba de que yo le hice una llamada a alguno de sus teléfonos, o familiar de ella, yo mismo voy donde la jueza y le digo que me cambie la medida y que me envíe a la cárcel personalmente. Y que lo traiga a este programa. Porque ella no se refirió a las llamadas y amenazas. Eso lo evadió. Como evadió el autoembargo que hicieron en mi empresa. Ella dice que tú estás quebrado, que tú no tienes un peso, que cómo ya te va a robar. Que debía en la casa, que debía en el apartamento. Debe dos meses de la casa. Si tú lees una demanda en partición que hizo su abogado, donde menciona todos los bienes, te vas a dar cuenta que no es así. ¿Y los dos Mercedes del edificio? Yo nunca he hablado de Mercedes. Pero eso lo está diciendo ella, porque eso es para donar. Yo nunca he hablado de Mercedes. Yo nunca he tenido un Mercedes. ¿Qué dice la partición de bienes? ¿Cuáles bienes dice que tienen? Mire, lo que usted responde eso, así como se recibió esa llamada, Julio, yo recibí una llamada de una persona que no quiere que dé su nombre, pero la conozco. Debe decir su nombre. Que dice que usted de una golpiza le fracturó el brazo a su primera esposa, esa que llamó. ¿A la que llamó? Nunca. Eso es mentira. Bueno, pero la que llamó dice que no. Y esta persona que no se identifica. ¿A quién le quedó? ¿Cuál es la conclusión? Pero la que llamó la afectada dice que no. Y da su nombre. Entonces, esta persona no da su nombre. Y dice sí. Pero es verdad que eso no tiene sentido. ¿Qué? Que no tiene sentido. Que llame. No, 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 no. Ella no se identifica. Oye, pero. No, yo le voy a decir algo. Dile que se identifique. Ana que está, estuvo casada con este señor. Este señor le da una buena cantidad de dinero mensual. Ana no lo va a defender, aunque la haya agredido. En algunos casos, sí. Hay una cobertura. Eso es. Hay una contradicción. ¿Cuáles son los bienes? Porque ya dijo que ustedes estaban quebrados, que no pagaban el apartamento, que lo iban a sacar. ¿Los tienes? Yo había puesto una tienda en Bávaro. Perdón, te voy a poner a la persona, Julio. A ver, Julio, habla con ella porque no. ¡Ay, Julio! ¡Julio! ¡Hey, Julio! Es bueno que ya salga al aire. Dímelo bien. En lo que Julio va a ver y lo comento. Vamos a ver, ¿qué es lo que ella dice de la tienda de Bávaro que tú pusiste? Eso lo puso a nombre de sus padres. ¿Y cómo sin tu consentimiento? Si tú estabas... ¿Tú tenías que dar el consentimiento que ella cambiara la propiedad? Tiene un notario ahí en la independencia que le falsifica todos los documentos que ella quiere. No, 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 no. No, no, no. Espérate, 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 espérate. Pero esto es una historia... Déjame terminar. ¡Fantástica! ¿Tú te acuerdas de la tienda de los rosos? Mira, mira... Esto es una cosa fantástica. Ahora la víctima es él. No, no, no. Pobrecito. Ese es el policía, Irene Guzmán Montero, que está a cargo del general Tiso Rua Castillo, quien es la persona que ella pone, que recibe la supuesta foto amenazada. Bueno, uno cambió. Ahí parece que él ha me echado un problema con una amiga mía. Pero no... No, pero... ¡Vámonos a ahí! ¡Vámonos a ahí! ¡Vámonos a ahí! ¿No me crees? Dame, dame... Porque ella hizo una acusación... Yo no soy fiscal, ni soy... Ahora no soy fiscal, ahorita sí la juzgaste. Dijo, ella se lo ha dado a su nombre. Respecto a la... Mira. Ajá. A la acusación que ella hace, que yo la mandé a matar a los cinco días de yo estar preso, Xiomara, mi pareja, salió del Palacio de Justicia a Pricemar. Ella la persigue porque en la jipeta me había puesto un GPS. Ahí son los tres disparos, el vehículo. No, no. Eso fue el 23 de octubre. Porque esa... A ver, es que solo son seis, cinco minutos. No podemos seguir. Dame decirte. Ella... Ella... Llama... Llama... Hugo Vera. Está... Vejimos en la radio y tenemos que dar informaciones sobre el Radio Maratón. Sí, que concluye, por favor. Este caso va para los tribunales. Es importante que usted sepa que la población quiere que se aclare lo de la agresión. El problema económico entre ustedes lo resuelven en los tribunales, como sea, y lo aclaran. Pero lo de la agresión hay que aclararlo. La llamada yo exhorto al general Andrés. Y la protección de ella y de los hijos. A ver, finalmente, dos cosas. Pero finalmente, tú dices, tú no vas a agredirla, tú no quieres que le pase nada a ella, ¿verdad? Eury, yo tuve la libertad el lunes, el martes en la mañana, el chofer fue perseguido por dos de los cuatro policías que andan... Sí o no, usted le podría aclarar. Pero dejemos todo. ¿Tú te comprometes, tú estás aquí en el país, te estoy escuchando, tú te comprometes que la seguridad de ella por ti no está afectada? De ninguna manera, ella ya lo sabe. Bueno, pues, Eduard, vamos a ponerle un corte a esto. Lamentablemente no podemos seguir. Son las 11.6 minutos. Gracias a nuestro compañero Hugo Veras. Vamos a concluir. Está doña Alexandra Matos Purcell, la presidenta de la Fundación Niños contra el Cáncer. Entonces nos va a decir en estos momentos, al concluir el sol de la mañana, cuántos donantes tenemos, cuántos tenemos verificados. Su son grisa lo dice todo. Cuanto. Su son grisa lo dice todo. Su son grisa. Su son grisa lo dice todo. 373 ángeles. Y ahora escribimos. Cuánto era como quedó aspiraba en el día, durante el día. 500. Tenemos señores. tenemos 373 esperamos que al concluir vehículos en la radio estén sobre los 400 como tú trata los boletos la rifa esmérate como tú lo haces para que esta causa pues siga avanzando entonces 373 tenemos ángeles de esperanza que es como se llaman los donantes hasta este momento 373 y es importante que Radio Escucha sepa que esto garantiza que el tratamiento no pare nunca a un niño que llegue a Robert Reed cualquier necesidad que tenga un niño ya sea de radioterapia, de quimioterapia, de anestesia, de sangre de cualquier necesidad que se presente nosotros no le decimos que no o sea que por favor llámenos, llame ahora al 809-565-8900 809-565-8900 809-565-8900 vamos a poner esto a sonar los teléfonos y a tener un poco más de esperanza por ellos el radio maratón continúa ahora con Hugo, luego con Franklin, con Zoila, con Jochi el sol de la tarde, es que como Yolanda está aquí gracias, gracias bueno que Lorena y Roa Sánchez y a Edward Caraballo ojalá que la justicia resuelva esto y que esos niños entonces puedan vivir tranquilos Hugo, así es son las 11, 9 minutos acepta dinero en efectivo pero también vehículos ¡Cámbio fuera!